Siempre que cuando un empresario o empresaria de Santa Natura te llame, te escriba, te visite, ábrele las puertas porque está llevando salud y abundancia a tu casa, está llevando los mejores superalimentos, pero tú también puedes ser parte de Santa Natura y vender nuestros productos o traer referencias para que formes tu red o hacer las dos cosas, vender y formar red, porque en Santa Natura las oportunidades son muchas. La empresa número uno de superalimentos y plantas medicinales está esperando por ti. Ven, ven, que queremos estar a tu lado en tu emprendimiento. Y si tú quieres conocer de cerca personas que se animaron, personas que realmente son exitosos, tengo un caso de nuestro imperial, porque en la red hay diferentes niveles. Y King Rollero es un supertrome, un superempresario que de la mano con Santa Natura ha podido crecer. Vamos a conocer su historia, King Rollero y su historia de éxito. Antes que llegue de Santa Natura a mi vida, era jefe de almacén, una compañía de lubricantes, 12 años de mi vida. Santa Natura llegó a mi vida en un momento donde estaba harto, estaba cansado, estaba buscando una oportunidad. Y creo que Dios fue tan bueno conmigo que puso Santa Natura en el camino. Y me dio la gran oportunidad de poder ser hoy una persona de éxito. Es la primera vez que hago multinivel y lo hice con toda la pasión, con todas las ganas y sobre todo de manera profesional. Acá no entramos a jugar, acá entramos a ganar. Si tú estás en el lugar que estás, es porque hace mucho tiempo tomaste una decisión y estos son los resultados, el donde te encuentras ahora. Las decisiones que tomes hoy van a tener resultados más adelante. Va a cambiar tu vida porque con Santa Natura todo es posible. Mi nombre es King Rollero y soy exitoso por naturaleza. King era almacenista en una empresa de lubricantes. Ganaba muy poco. Él siempre dice, yo quería, mi sueño era ganar 3.000 soles. Como hemos escuchado en el testimonio. Y un chismecito. ¿Quieren saber cuánto ha ganado King en estos dos últimos años? ¿Quieren saber? Es increíble. Miren esto. ¡Ay, ay, ay! Entonces, por favor, todos de pie. Todos de pie. Porque este cheque es una clara muestra que Santa Natura es una realidad. Que Santa Natura sí cumple. Que Santa Natura sí está más sólida y más estable que nunca. Esta es una realidad que todos nosotros que estamos aquí en la sala no vamos a desistir. Y vamos a continuar. Y vamos por más imperiales. Vamos a recibir con fuertes palmas a nuestro rango imperial, al gran King Rollero. ¡Otro gran caballerazo! ¡Un millón 482.000 soles! ¡Cobrado con Santa Natura! ¡Oh! ¡Hermano! ¿Cuántos brazos tienes? ¿Cuántas piernas tienes? ¿Cómo haces? ¿Cómo lo hiciste? Por favor, cuéntame King. Hola, ¿cómo está familia Santa Natura? La verdad, he escuchado historias y historias Y realmente yo soy un coleccionador de cada una de sus historias Yo estoy convencido que muchas personas van a lograr tener cheques El doble, el triple y por 10 veces esta cantidad Estamos en un buen momento, estamos empezando Y hace más o menos 3 años y medio cuando empezó esto Yo dejé mi trabajo porque yo aquí quería ganar 2.000 soles nada más Increíble, 2.000 soles Que realmente aquí todo esto me ha cambiado la vida Esto si se puede ser realidad Y si tú te la crees, también puedes lograrlo Nunca desista, resiste y ve por tus sueños Nunca te rindas mi líder, nunca te rindas Porque a pesar de los retos y los desafíos más grandes Tú vas a tener más grande la victoria si lo logras ¡Vamos por todo equipo! ¡Vamos por todo! Sí, eso ganó King Increíble Pero tú también lo puedes hacer Yo lo he hecho, King lo ha hecho Tú lo puedes hacer Escúchame, Santa Natura está con las puertas abiertas para ti y toda tu familia Y te tengo que decir otra cosita Seguro que King, estoy segura que King va a estar dispuesto a ayudarte Si tú emprendes hoy mismo Como los miles de empresarios y empresarias de Santa Natura Que hoy van por el Perú, por Bolivia, Ecuador y Estados Unidos Ya me tengo que ir Ya sabes, próstata de Superman con Calma Prost de Santa Natura Fuerza y energía con Yo Vital Hombre Y Guanarpo, macho Que te da vitalidad sexual Ya me voy, ya todo el mundo me está diciendo adiós Váyanse pues, chao Un beso grande Mañana como siempre estamos aquí En Willard Televisión a las 11 de la mañana En Santa Natura Emprende Chao, chao Chao Chao